¿Te gustaría decirle algo a los millones de personas que te quieren? Sí, por supuesto. A ver, esto no es un camino que se recorre solo. Tienes a tu equipo, tienes a tu familia, pero obviamente, luego cuando saltas a pista, como siempre he dicho, hay muchos momentos difíciles, que gracias a toda la gente que te apoya, que está detrás de ti, que vive en cada punto como tú, es por lo que me tiran para arriba en esos momentos y al final puedo ganar partidos, torneos y demás. Lo cual, en cierta parte, sin ellos o sería el triple complicado llegar a donde he llegado o casi imposible, lo cual le debo todo a toda la gente que me apoya cada día y que está conmigo cada día. Ole tú. Gracias. 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 Gracias.